hola hola mis preciosas y quería hacer este videito corto para contarles que voy a cambiar este este bote de pastillas por tomarme mejor el ajo natural voy a empezar tomándome todos los días este un pedazo en la mañana y otro pedazo ahorita en la noche de este ajo este no sé siento que me sale mejor tomarme lo natural que así en bote verdad este y voy a tratar de tomarme así lo que es el ajo este yo sé que es un poquito caro la cabeza de ajustarla comprando al menos aquí en houston es bien cara comprar la cabeza de ajo pero voy a hacer toda la lucha por tratar de tomarme el ajo y por cambiar las pastillas no sé qué opinan ustedes este y mañana les voy a estar haciendo el videíto de este el licuado para desintoxicar mi intestino y mi hígado o amigas se me olvidaba decirles que también estoy con los huevitos de godorniz no estoy con los huevitos de godorniz estoy con este mis prenatales con mi este pastilla de aceite de pescado estoy con la damiana estoy con con la maca también que no me la ha terminado y también este en vez de tomarme estas del ajo me voy a tomar la mitad de un ajo natural en la mañana y la otra mitad en la en la noche como me la tomé ahorita y sigo igual con el huevitos de godorniz y mi jugo de naranja y también cuando ya está en mis días fértiles que se me quite mi periodo voy a hacerme pues el té de la fertilidad todavía sigo con eso y ahorita estoy en lo que es ahorita les voy a enseñar y ahorita estoy con mi té de la limpieza miren que este me hago bastante de la limpieza y estoy con mi té de la limpieza este voy a tomármelo por tres días en mi té de la limpieza y después sigo con el té de la fertilidad aunque yo vaya al ginecólogo yo no voy a dejar este la receta de solecito siempre la voy a seguir haciendo verdad y eso es todo lo que les quería compartir también a mí no les quería compartir que aquí está lo de mi peso y aquí está lo que tengo pasado 33 tengo pasado 33 este masa corporal y yo tengo que estar en 120 y 126 tengo 90 y no sé qué es pero no tengo que estar en 126 libras tengo que estar y la masa corporal tiene que ser 25 yo estoy más a masa corporal a 33 y cuando está de 30 es que tiene obesidad así que me dijeron que tengo obesidad y también amiguitas este les quería contar los ingredientes que voy a usar para hacerme la limpieza de del intestino y del hígado y vamos a necesitar lo que es las pasas las prunas o las las ciruelas pasas bueno aquí le dicen en inglés pero son permítanos va a pagar esto bueno son las ciruelas pasas y éstas las venden en la michoacana las venden en las comidas de la comida este orgánica las venden en este estilo brother y todas las tiendas así y sólo cuesta un dólar con 49 centavos y éste son son ciruelas pasas miren y así se ven para sacarle unas así y de éstas vamos a necesitar tres tres mañana voy a hacer el vídeo del cuadro tres de tres pasitas de éstas tres ciruelas de éstas más la mitad la mitad de este pepino verdad porque como hay pepinos que son chiquitos entonces vamos a echar todo el pepino pero como este pepino es grande entonces vamos a echarle la mitad del pepino con tres pasas de éstas vamos a hacer el licuado y lo vamos a tomar en la mañana en la mañana mañanita después de desayunar ya a las 12 me voy a hacer después de comer el lonche de las 12 me voy a hacer el licuado de la remolacha con miel porque todavía no he encontrado la melaza de la melaza de caña pero lo voy a hacer la betabel con miel o remolacha como le digo y mañana les voy a hacer el vídeo y que lo más les quería adelantar que es lo que vamos a necesitar por si ustedes quieren hacer también limpiarse este lo que es limpiarse el intestino y limpiarse el amo el hígado el hígado y los intestinos así que también voy a hacer la limpieza esta extra todavía sigo con los test de solecito lo que es el té de la limpieza los suplementos que ella recomienda toditísimo y también le añadí este mes esto voy a añadirle a mí a mi dieta para de hacerme la limpieza del intestino y la limpieza del hígado este y estoy en espera de hacerme mi salto grafía y en espera de hacerme en los estudios de sangre para ver el nivel de para ver las hormonas para ver mis tiroides y para ver todo eso como estoy y también este mi estudio del sueño verdad porque le dije que padezco de la amea del sueño así que eso es todo le mando un besito así y cuiden si nos vemos en el próximo vídeo